Damas y caballeros, esta noche, Brown Breaker vs. Kofi Kingston, una noche de Monday Night Raw. Como todo el mundo sabe, este Monday Night Raw va a ser de dos horas. Estamos rumbo a Crown Jewel, 2 de noviembre del año 2024. Donde el main event de esta noche va a ser Cody Rose contra Gunter por el nuevo campeonato de Crown Jewel. No solamente estos señores, esta noche tenemos a Cody Rose en Monday Night Raw. Donde Cody Rose esta noche en Monday Night Raw va a confrontar a Gunter. Van a tener un segmento. Y por supuesto señores, esta noche regresa Rhea Ripley a Monday Night Raw. Damas y caballeros, la semana pasada Jey Uso tuvo un combate. Un tremendo combate tuvo Jey Uso la semana pasada. Y se fue contra Javier Maderas. Y Brown Breaker atacó a Javier Maderas, atacó a Kofi Kingston y atacó a Jey Uso. Donde esto nos llevó a este combate que tenemos esta noche. Uno contra uno de Kofi Kingston contra Braun Breaker. Señores, estamos rumbo, repito, Crown Jewel, 2 de noviembre, 30 de noviembre. La serie Sobreviviente 2024. Survivor Series. Damas y caballeros, no olvides de prender tu like, activar la campana. Y comenta, quien gana este combate entre Brown Breaker o Kofi Kingston. Yes, sir. Por ahí viene el positivismo del nuevo día. Hay otro rumor, señores, muy importante que tenemos que mencionar aquí. Es que básicamente se está rumorando algo muy fuerte. De que se viene la separación del nuevo día. Oigan esto. Se está rumorando muy fuerte. Que se viene la separación del nuevo día. Ese rumor se viene de que Javier Woods ya no va a estar en el nuevo día. Se va a convertir villano Javier Woods. Mientras que Kofi Kingston va a seguir siendo bueno. Claro, es un rumor hasta el momento. Nada se ha hecho. Nada se ha confirmado. Pero esto está muy interesante. Si cuidado, el nuevo día está rumbo a sus últimos días. Como los compañeros que son y los tag team que son. Comenta, señores. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que ya el nuevo día lleva casi mucho tiempo juntos. El nuevo día lleva muchos, muchos años juntos. Yo creo que ya es hora de darle un makeover. De cambiar ese personaje. De darle un, no sé, retocarlo. No sé qué te piden en el chat. Salud para todos los muchachos que están en el chat. Warner, Juan Camilo, Yerael. Salud para todos los muchachos que están en el chat. Estamos aquí en vivo en directo. Brownbreaker contra Kofi Kingston. Damos y caballeros. Una gran combate. Una gran historia entre estos dos caballitos. Yo sé que seguramente este combate lo va a ganar Ron Breaker. Y seguramente Javier Woods va a aparecer al final del combate. Y va a discutir con Kofi Kingston. Lo que esto va a seguir creyendo más tensión dentro de la agrupación. Tensión dentro de la agrupación. Oigan mis palabras que estoy utilizando para explicarle esto. Va a haber tensión dentro de la agrupación. Se llama El Nuevo Día. Creo que vimos como The Miss y R-Truth ya no son compañeros. Se acabó la amistad. Se acabó el amor entre R-Truth y The Miss. Creo que se va a repetir la misma dócil con Kofi Kingston y Javier Woods. No más agrupaciones. La época de agrupaciones están cayendo. Claro. Esa es mi opinión. Comenta tú en el chat abajito qué tú opinas. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué deberían de hacer con esta agrupación? Comenta, activa tu like. Y yo, latino. En vivo en directo. Esta noche a las 10 de la noche. Yes, sir. Disfruten este gran combate, señores. Disfruten este gran combate. Y den sus predicciones en el chat. Los leo todos. Dodge is just in time. Belly-to-belly suplex. Don't do it. Somersault plunge out of the floor. It's like a heat-seeking missile coming at you. And the explosion occurring ringside. Beautiful gator roll. Great way to disorient your opponent. He gets back into the ring. Breaker making it loud and clear for his opponent tonight. Oh, man. Spinning kick in the gut. Has been hooked. Looking for sliced bread. But a counter. Power slam. Cover. Shoulders are down. Power's through after two. He really thought that was in. Rod Breaker setting him up for the military. Boom. Military press power slam. Breaker might have him. Two. He kicked out at two. Big kick out. Kofi's still got life. Kofi's still got a chance. Handbreaker cannot believe that wasn't. Oh, and soon we could be seeing a submission here. I'm not quite sure if this man shouldn't tap out. He is in serious trouble here. And finds his way out. Beautiful athleticism. He's on it. He's on it. DDT. Springboard off the top one. Springboard crossbody on the mark. Heads outside, but this one has to end in the ring. When in doubt trying to knock your opponent's block off. Good golly. Caught by surprise with that clothesline. Oh. Delivers the leg drop. Bodies must be writhing in pain right now. That's one of my all-time favorites. The octopus stretch. Oh, what a reversal encounter by him. Gets inside the ring. Breaker just looking to humiliate his opponent. Action needs to return to the ring and fast. Finds a counter for Breaker. Ouch. Looking for a scoop slam. No. Slips behind. Inverted DAT connects. Wayslock applied and what? Uh-oh. Things just change in a big way. There is no reason for him to be out here. But where are they? Clothesline! Counters that. Uh-oh. Scattered it and fired back with a punch straight to the face. Each superstar trying to stay a step ahead. Series of reversals. And he kicks it! That might have knocked Breaker out for good. For the win! There's two! Kick out! I thought he was finished off for sure. Simply abnormal resilience from Breaker. Can we just see Kofi's best shot? Does he have what it takes to close this out? Planning on what to do next. Yes! He left the world! It's been a hardship for these superstars to get to this point. I think these fans are driving them to claw that extra inch. You can sense the ride. These fans have been on it. And I'm right there with them. Caught him right in the jaw. Oh, what a shot. Big right hand. Perched up top. This will not end well. Oh, my goodness. Oh, to the arm. Terrible. Oh, using the rope to their advantage. Attacking the arm. Oh, an uppercut. That'll cost some teeth. Just a relentless assault from Braun. Full focus from Braun. Oh, spear! That's Breaker doing what he does best and steamrolling over the competition. Hoping to end it here! This is it. One, two, three, two, three! And he got him on a win! Here is your winner! Breaker! And the outside help definitely had to play a factor here, guys. I don't know how anyone can call this a clear-cut win with that in mind. Look, you have to celebrate the fact they won it all by themselves. Were you watching the same match, Corey? They clearly had some assistance.